¿Qué es el ente de turismo? Nosotros desde el ente de turismo un objetivo claro que es trabajar con el sector privado, con las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo del turismo. En este caso también presente el director de turismo del municipio y me parece que también es central en este esquema del desarrollo del turismo en el departamento y en la región sur. Y bueno, yo como representante del ente de turismo, al igual que Mauro Wigner, que está presente acá, bueno, también promovemos esto. Me parece que son tres patas fundamentales para que tengamos proyectos comunes, podamos diversificar, como lo decía Marisol, en el caso de la cultura, usar todas esas herramientas para que crezca la cultura y para que le sirva a aquella persona que viene a visitar San Rafael y al sur provincial y todas aquellas actividades que podemos nosotros incorporar a una oferta turística lo más variada posible. Creemos que hoy San Rafael da para muchos más. Hay grandes inversiones por parte del sector, por muchos miembros de la Cámara de Comercio que se han hecho y creo que en eso nos debemos un gran trabajo y una apuesta en valor de los mismos. Son los nuevos desafíos que enfrentamos, es lo nuevo que se viene en turismo. También creemos que es fundamental el aporte de la Cámara en cuanto a todos los desarrollos y sobre todo a la Mesa de Turismo al desarrollo de lo que es el Valle, el Paso de las Leñas, porque creemos que es el punto fundamental para poder conectarnos. San Rafael tiene que crecer en esto y creemos que la Mesa de Turismo tiene que tener un rol principal en esto.